Gracias amigos por continuar con Noticias Telemicro. En Asua, un joven acusa a la Dirección Nacional de Control de Drogas de persecución en su contra. Dice que consumía drogas pero que nunca las ha comercializado. Juan Luis Vargas con los detalles de este caso. Según cuenta José Augusto Arias, la Dirección Nacional de Control de Drogas en esta ciudad de Asua lo mantiene en zozobra ya que supuestamente no puede salir a la calle porque se lo llevan preso y le colocan drogas. Ellos me dicen que me revisen, inmediatamente me suban en su motor y estoy preso. Yo le pregunto que por qué yo estoy detenido. No, que es para depurarme. Pues yo he tenido problemas con fiscalía, ¿me entiendes? Allá llegan, me depuran y cuando me bajan a fiscalía dicen que tengo 7 porciones de marihuana. Explica que consumía marihuana pero vender sustancias prohibidas nunca ha sido capaz. Asimismo manifiesta que por culpa de la DNCD no le pueden dar un papel de buena conducta. Tengo carta de recomendación de buena conducta que tengo por ahí en esos sitios, ¿me entiendes? Y de verdad necesito un papel de buena conducta pero el pasamiento con autoridades no lo he podido solucionar porque ellos como quieran ganar a uno, tenga droga o no tenga droga. En ese sentido pide que lo dejen tranquilo y que es un abuso que están cometiendo con él y más jóvenes que tienen miedo a denunciar. Desde Azoa, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Bueno y dos hombres que se transportaban en un carro Toyota Corolla color dorado fueron detenidos por agentes antinarcóticos en el chequeo de la comunidad Los Bancos en San Juan a quienes le incautaron 16 libras de una sustancia ilícita en el compartimiento del tanque de la gasolina del vehículo. Los arrestados responden a los nombres de Lester Alcántara y Moisés de la Rosa. Según informó nuestro corresponsal en San Juan, Gilberto Mateo, tanto la droga ocupada como los imputados serán presentados ante la acción de la justicia. Mientras un grupo de comunitarios y representantes de diversos sectores productivos de la Victoria volvieron a exigir que se restablezca la condición del municipio o la localidad que según cuentan fue despojada de esa condición en el 1945. Alegan que tienen los medios de producción una población superior a los 90 mil habitantes así como una extensión territorial de 40 kilómetros cuadrados, condiciones que los validan para ser elevados de categoría política. Nosotros hemos pasado de la categoría constitucionalmente para ser municipio. Tenemos la infraestructura, tenemos el territorio, tenemos los habitantes, tenemos el pago de impuestos con más de 80 mil habitantes. Actualmente La Victoria es un distrito municipal perteneciente al municipio Santo Domingo Norte Provincia Santo Domingo. Los residentes de este poblado dijeron que no descansarán hasta tanto. Se ha escuchado su reclamo. La dirección regional central del Distrito Nacional de la Policía Nacional participó en la mañana de este viernes en un acto de izamiento a la bandera en la escuela primaria José Bordas Valdés en el sector Los Peralejos de la ciudad capital. El coronel Juan Francisco Solano Jaques, director de esa regional, exhortó a los estudiantes a seguir preparándose para que sean personas de bien de la sociedad. Los niños recibieron con entusiasmo a los agentes policiales. Estos casos se estarán realizando en diferentes escuelas del Distrito Nacional por instrucciones de la Dirección General de la Policía Nacional. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ustedes no se muevan, ya retornamos con más.